Plato de yuca frita, salcochada, puede ir mixta de las dos yucas, hay con merienda, pepeca, chicharrón, patitas de cerdo y lo puede preferir como usted lo quiera, solo frita o solo salcochada. La deliciosa yuca tuvo su tradicional festival este 30 de julio en el municipio de Mexicano, San Salvador. Realizarse estos festivales gastronómicos resaltando lo que es el plato típico de mexicanos. Hay diferentes precios, el de 2 dólares, 2.50, 3 dólares, el de 2 dólares solamente merenda, solo pepeca, el de 2.50 le lleva merenda y pepeca y el de 3 dólares le lleva pepeca, merenda y chicharrón. La ubicación es frente a la Escuela Perú, calle a los centros comerciales de la Sacamín. Todo está excelente, aquí pedí de las dos, salcochada y de la frita. Los asistentes no solo pudieron deleitar su paladar con el platillo anfitrión, sino que pudieron optar por una diversidad de comida. El festival de la yuca se realiza todos los años en el mes de julio, siendo este la edición número 24 como parte de los festejos patronales de mexicanos. La actividad se realizó después de dos años sin llevarse a cabo debido a las medidas establecidas por la municipalidad ante la pandemia del COVID-19, informó para la prensa gráfica Faustino Sánchez.